¡Suscríbete! En Estados Unidos, 15 estados y el distrito de Colombia rechazaron la suspensión del programa DACA. Además, presentaron una demanda para intentar revertir la decisión del presidente Donald Trump, ya que a su juicio la economía estatal se verá afectada si los residentes pierden su estatus. El Ministerio de Exteriores de Hungría calificó de irresponsable que la Unión Europea aprobará reubicar entre todos los estados miembros a 120.000 solicitantes de asilo que se encuentran en Grecia e Italia. Según alegaron, el proceso completará en un plazo de dos años y va en contra de la seguridad de la Unión Europea. En Corea del Sur, docenas de personas resultaron heridas en medio de las protestas orinadas tras el despliegue del escudo antimisilista ha completado este jueves. Unos 8.000 policías fueron desplegados en el área. De momento se desconoce el número exacto y la gravedad de lesiones. El primer ministro japonés, Shin Suave, aprovechó el tercer foro económico del oriente para instalar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y apoyar las nuevas sanciones que planean contra el régimen de Pyongyang. No obstante, Putin insiste en que acorralará a Corea del Norte y que esto no ayuda a disminuir las tensiones, por lo que invitan al diálogo. La Unión Europea promueve una alianza internacional para luchar contra el comercio libre de productos usados para las penas de muerte y tortura, alegando que el derecho internacional prohíbe el maltrato en todas sus expresiones. La iniciativa se lanzará formalmente el próximo 18 de septiembre en Nueva York.